El sector empresarial se queja de la inflación que se vive en México, al grado de que se han frenado proyectos en favor del Estado, lamentó la presidenta de Mujeres Empresadas en Aguascalientes, Erika Muñoz Vidrio. La canasta alimentaria, entonces, pues seguimos aguantando esta problemática, estamos optimizando muchísimo nuestros recursos, quizá hay proyectos que tuvimos que dejar ahorita de lado para poder hacer frente económicamente al día a día. La responsable de este organismo empresarial mencionó que la recuperación será hasta el otro año, mientras que el resto se tiene que resistir a los efectos de la inflación. Sin embargo, se ha tenido que hacer alianzas con otras empresarias para no quedarse de brazos cruzados, ya que hasta la fecha no se reportan cierres de negocios por parte de las afiliadas. Yo creo que hasta el siguiente año, el primer semestre también va a seguir siendo complicado, pero bueno, pues a seguir resistiendo, resistiendo a tratar de hacer estas alianzas que hemos hecho también con otras empresarias, a seguir haciendo negocios también para, porque pues no nos podemos quedar de brazos cruzados, y lo que menos queremos tampoco es prescindir de ningún colaborador. Toda la plantilla, aún ninguna empresaria ha reportado que haya bajas, y no creo que haya bajas, porque es en lo último que pensamos para hacer frente a este tema. Reiteró que lo que resta de este año será un reto debido al panorama complicado, ya que todavía no se reactiva la economía a nivel nacional. Resaltar que en estos momentos, la inflación que se vive en México es del 8.2%, siendo la más alta en los últimos años. Con edición de Itza Martínez, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.